¿Qué tal? ¿Cómo están? Les habla el ingeniero mecánico y profesor de matemáticas, Romney Martínez. En esta oportunidad les traigo un video de la página de apostilla en diciembre de 2019, una actualización porque han quitado algunas opciones y agregado otras. Por lo tanto es bueno que se mantengan al día y espero que les sea de mucha utilidad. Si quieres mantenerse al tanto de mis videos, no olvides suscribirte. Si te gustó el video dale like, comenta y la campanita. Comparte con tus amigos o quien le pueda servir esta información. También te dejo mis redes sociales para que me puedas seguir en Twitter o Instagram como Romney Martínez. Muy bien, este video lo he dividido en tres partes. La primera es que a partir del 12 de noviembre ahora se tiene que cancelar por cada documento al momento de hacer la apostilla. No cancelas por la apostilla sino por la verificación de documento, algo que antes era totalmente gratuito. Ahora por cada documento para que ellos lo verifiquen y ver si el documento está apto para apostillar, bien legalizado, no tiene ninguna incongruencia, tiene que cancelar por cada uno. Y el Petro es la unidad monetaria que utilizan para esto y cómo sería su equivalencia en Bolívar en las formas de pago. Para la segunda parte vamos a hablar de las nuevas oficinas que habilitaron en diferentes países como Perú, Ecuador, Chile, España, Panamá y también sobre oficinas a nivel nacional nuevas de apoyo y cómo tomar cita en cada una de ellas. Y para la tercera parte, cómo se puede tener una cita presencial y una apostilla electrónica de antecedente de manera simultánea. Esto realmente no es nuevo, siempre se ha mantenido así en el sistema, pero hay mucha duda al respecto, entonces me lo han preguntado bastante, es bueno aclararlo. Así que bueno, sin más comentarios, comencemos. Muy bien, vamos a comenzar con la página de apostilla que nos dice, cuando la abre dice que está 24 horas al día por número de cédula. Recuerda que para hacer registros, citas, carga de documentos, descarga de alguna apostilla o algún antecedente, tiene que ser todo por tu número de cédula, si no, no te vas a ingresar. Dice que en Venezuela a partir del 12 de noviembre la verificación de documentos tenga un costo de 0,08615936 Petro o su equivalente en Bolívar. Más información en esta página, la cual vamos a abrir una pestaña nueva para ver qué otra información adicional tenemos. Y quiero hablar en este momento, antes de entrar a la página, de los Petros, que eso tiene mucha gente preocupada, que todo es Petros, que tal, como pago. Vamos a la página que ellos nos sugieren, hay noticias y de este lado tienen el monto actual, el 2 al 7 de diciembre, 196.507. Vamos a verificar los métodos de pago, por favor. Por favor, resulta que cuando hablamos de los métodos de pago, aquí nos explica que el pago será este, pero este varía, ya vamos a explicar esa variación. Y dice que se puede realizar transfiriendo de una cuenta a Banco de Venezuela la cantidad de estos por documento, de acuerdo con el lugar de su cita a los siguientes números de cuentas. Si es una oficina de apoyo del Consejo Federal, esta es la cuenta, a nombre de Impostel. Si es una oficina de Impostel, es una cuenta diferente a nombre de Impostel. Si es un registro o notaría del SAR en oficinas que antes ve, se puede hacer con punto de venta. Entonces, ¿qué recomiendo? Que según la oficina, porque hay oficinas nuevas que voy a mostrar más adelante, vayan a la oficina a ver si tienen punto de venta o cómo están recibiendo. Porque esta información está aquí, que dice que por el tipo de oficina cambia el pago o la forma de pago. Pero yo recomiendo que vayan a la oficina que tomaron cita antes, a ver, porque si tienen punto es más fácil. Y si aceptan de otro banco, porque dice que es solo Banco de Venezuela. Entonces, esto lo dejo para que lo verifiquen en su oficina respectiva, dependiendo de tomar la cita. Para consulares, embajadas o consulados, que la información debe ser consultada en cada embajada. El pago no garantiza la legalización internacional de documento. Legalización internacional o apostilla. Ante alguna inconsistencia. Si pagas, esto no quiere decir que si el documento está malo o tiene un error, igual esto tienes que pagar. Y no te lo van a apostillar. Y tienes que tomar otra cita para el sistema. Entonces, eso tienen que verificarlo. Se tomen nota. ¿Ok? Para ahora, vamos a hablar del Petro y de cómo se está tomando en cuenta ahorita. Vamos a una lámina que le acabo de preparar para explicar un poquito más del pago de Petro. Muy bien. Llevo el momento de hablar del fulano Petro y de cómo lo están manejando. Cuáles serían sus aumentos. El Petro, esta moneda, tiene un valor variable y se puede verificar en la página oficial. Lo que pasó fue que hubo un anuncio en las redes sociales de que a partir del martes 12 de noviembre, la verificación, no la apostilla, sino verificar que el documento esté bien para apostillarse, tendrá un valor de 0,08615936 Petro. Un decimal que llega hasta la 100 millonésima, imagínate. Y la gente no se ve en cuanto en Bolívar, si hay que tener Petro y todo aquello. Pero por lo pronto, a esta fecha todavía se puede pagar en Bolívar. Luego aclararon que era 115.500 Bolívar, que es un número muy redondo para este decimal. De hecho, se ven equivocados y han puesto inicialmente 0,0086. Después corrigieron. O sea, la gente se estaba guiando con este valor. Pero resulta que ahora el valor va cambiando semanalmente. Me explico. Luego salió este anuncio por las redes sociales, arroba legalización VE, Twitter o Instagram, que del 25 al 30 de noviembre de 2019 iba a ser 165.591,24. Quiere decir que no va a tener un valor fijo. O sea, el valor fijo es este valor en Petro, pero a Bolívar no es fijo. Hay que hacer la conversión. O estar por la calculadora de Petro de la página oficial o la aplicación del teléfono en Android. O estar pendiente acá semana a semana a ver cuándo te toca y verificar en tu semana cuánto vas a pagar. El 2 al 7 de diciembre. Esta es la última que tengo al momento de grabar este video. 196.507,84 va aumentando. Obviamente preocupa porque la gente dice mi cita me toca en marzo, en mayo. Será no sé cuánto será. Y preocupa mucho porque hay gente que tiene hasta 15 documentos para postillar. Entonces, una forma de saberlo es seguirlo en redes sociales y otras con la calculadora Petro en la página oficial. Muy bien, vamos a agregar un ejemplo. Si una persona el 6 de diciembre tiene que postillar 5 documentos, debe pagar nada más y nada menos que casi un millón de bolívares. El monto estipulado para esa semana por 5 documentos, 982.539 con 20 bolívares. Normalmente se está cancelando al momento de la cita de postilla. Así que tomen nota. Muy bien, otra forma de hacer el seguimiento al Petro es por la página petro.gob.b para saber su equivalencia en bolívares. Acá verán el valor en bolívares 2.240.977, hoy 3 de diciembre, que puede ir cambiando. Aquí tiene la calculadora para Android y la calculadora de conversión. ¿Qué pasa? Si usas la calculadora de conversión y colocas 0.08615936, te da 193.074.58, que es ligeramente menor al valor estipulado. Es por eso que ellos ponen un valor semanal para no estar cambiándolo todos los días. Entonces, puedes guiarte aquí para ver cómo va, pero las redes sociales son las que van a poner el valor o el registro o la oficina donde vas a postillar. Se les dejo esta referencia para que la tengan o si bajan la aplicación al celular, para que estén pendientes. Muy bien, vamos a la página de postilla. Vamos a colocar el número de cédula para que nos cambie a la siguiente pantalla donde podemos ingresar el usuario clave. Para esta parte del video voy a usar mi usuario clave del sistema, romienlinea.com y la clave. Ya yo tengo un documento cargado previamente para poder hacer el video, porque sin documento no deja seleccionar la cita. Vamos a colocar la contraseña para ingresar a mi página. Y hay algo importante que vamos a nombrar acá con respecto a la cancelación de cita, que ya no es permitida la cancelación de cita. En la sección de documentos vamos a la sección de cita primero. Ok, en la sección de cita luego me aparece el botón solicitar cita porque ya tengo un documento cargado. Vamos a solicitar cita. Al darle a solicitar cita veo un mensaje que dice una vez tomada la cita no podrá ser cancelado. Por eso es que tienen que estar bien seguros de que cargaron todo bien. O sea, esto es nuevo. Esto es reciente, hace unos días para acá ya no se puede cancelar la cita. Entonces, el representante también hay algo que cambiar. Si selecciona el representante o apoderado, la planilla de poder, el número de planilla de poder ahora se coloca aquí. Antes se colocaba cuando registrabas el apoderado. Ahora tiene que tener el número de planilla del poder para poder cargar. Muy bien, ahora vamos con las oficinas nuevas por países. Si desplegamos el menú de país, veremos que ahora no solo está la opción de Venezuela, sino que tenemos Ecuador, Perú, Panamá, Chile y España. Los aranceles consulares tienen que consultarlo hasta donde tengo entendido. Está 50 dólares por documento. Ok, eso tiene que verificarlo en cada consulado. Esa es la información que tengo porque en Ecuador vamos a seleccionarlo. Si el ejesquito o Guayaquil, aquí puedes seleccionar la oficina y te dice a partir del jueves 5 de diciembre. Te da la te da la opción. Entonces buenísimo y tu entrega. Si seleccionamos España, tienes Madrid o Barcelona. Pero verán algo curioso. Madrid y selección de la oficina dice próximamente. O sea que quizás cuando usted ve este video ya está disponible Madrid y quizás tenga otro país. Ojalá y dice no hay fecha disponible. Si seleccionas Barcelona y te da la dirección y todo está la dirección. Barcelona también te va a decir próximamente. O sea que España está por anunciarse. Ok, pero los demás países sí ya están disponibles. Y puedes seleccionar Perú, puedes seleccionar cualquiera. Y te va diciendo la fecha de la oficina. Ahora vamos con las oficinas a nivel nacional. Si seleccionamos Distrito Capital y vemos el menú de oficinas y un montón de oficinas nuevas que antes no estaban. Que ofrecen fechas cercanas porque acaban de abrir. Son oficinas de apoyo, Cante B, oficinas de postel. Aparte de los registros principales que estaban siempre para postillar. O sea, vamos a seleccionar una al azar a ver qué fecha nos da. Y lo bueno es que antes, o sea, habían quitado la disponibilidad, ahora la muestra, de jueves 12 de diciembre que es bastante cercana. Entonces aquí pueden seleccionar oficinas cercanas por si necesitan una postillorita porque otras oficinas pueden estar para el año que viene. Vamos a seleccionar ahora por Miranda. En Miranda hay otro montón de oficinas nuevas, Cante B, aparte también oficina y postel. Vamos a seleccionar una al azar para ver qué fecha nos da. Y dice a partir del sábado 7 de diciembre, bastante cerca también. Y recuerden verificar la forma de pago en cada oficina. Ahora vamos a seleccionar por Vargas, a ver qué tal. Y también tiene oficinas nuevas, de las cuales vamos a seleccionar una al azar a ver la oficina nacional y la fecha la muestra en batalla. O sea, que pueden tomar una decisión, aquí está, jueves 5 de diciembre. O sea, quitaron el botón de cancelar, pero por lo menos me muestran la fecha. Ahora vamos a hacer un corte comercial porque quiero hablarles de la última información que les traigo, que es con respecto al antecedente y la postilla. Muy bien, en esta sección del video vamos a hablar de algo muy delicado. Quiero que presten mucha atención. ¿Qué pasa si yo tengo una cita presencial tomada, verdad? Y quiero luego agregar documentos, cancelar o pedir la postilla de un antecedente? No me va a dejar. Ya les voy a mostrar el caso 1 a continuación. Y el otro al revés. ¿Qué pasa si tengo la postilla de un antecedente en proceso? ¿Me deja pedir la cita presencial? Hasta ahora sí. O sea, el sistema, desde que nació en abril del 2019, abril-mayo del 2019, tiene ese detalle. Los dos procesos pueden ir en paralelo, pero tendrías que pedir la postilla de un antecedente primero, para luego pedir la cita presencial. Pedir la cita presencial bloquea todo el sistema. Y antes de pasar a los ejemplos, quiero aclarar algo. Los antecedentes, hay países que son por apostilla, convenio de la Haya, eso es electrónico. Pero si el país no está en el convenio de la Haya, por ejemplo, Canadá, es una legalización. Ahí es por cita presencial. De todas maneras, al final, les voy a dar un video que aclara eso. Porque hay personas que, por ejemplo, necesitan un antecedente para Canadá y piensan que es electrónico. No. Como es una legalización, porque está fuera del convenio de la Haya, entra en cita presencial también. O sea, quiero aclarar eso. ¿Ok? O sea, yo sé que es mucha información, un poco confuso. Tomen nota, vean los ejemplos, pero el ejemplo es para apostilla electrónica de antecedentes, convenio de la Haya. Y al final, con los videos que te voy a recomendar, creo que vas a aclarar un poco más esas dudas. Cualquier cosa, deja tus comentarios aquí en el canal. O sea, vamos a pasar a los ejemplos para que me entiendan mejor. Entonces, vamos a chequear con este usuario qué pasa. Primero, vámonos a las citas. ¿Ok? Vemos que tiene una cita asignada, todavía no ha asistido. Aquí está asignada la cita. Si le dan clic a esta opción, él va a desplegar la opción donde ven la información para la cita. En esta esquina, inferior izquierda, está el botón de cancelar cita. Ya no está. Por lo tanto, no me va a dejar hacer absolutamente más nada en el sistema con respecto a documentos o apostilla de antecedentes. O sea, ya no puedo ni cancelar ni agregar. Tengo que esperar la fecha. Y aquí está la fecha. Como la pueden ver, es para el 2020. Está en formato año, mes, día. O sea, es el 8 de mayo del 2020. Año, mes, día. Entonces, si quiero agregar documentos, ejemplo, para la postilla de antecedentes, aquí no está el botón de agregar documentos. Que normalmente está cuando tú quieres seguir, ya no está. O sea, que al tomar la cita, el sistema bloquea todo lo demás. O sea, que ya no puedes tomar la postilla de antecedentes. O sea, el caso 1. Tengo cita. ¿Puedo tomar cita? No. Ni puedo cancelar. No. Ya te fregaste. Tienes que esperar a que pase la fecha para tomar apostilla de antecedentes u otra cita para otros documentos. Muy bien. Ahora vamos con el caso 2. Este es otro usuario que me prestaron, donde tiene cargado un antecedente que está por revisar. El antecedente tarda. Y ahí está el botón para agregar más documentos. ¿Ves? En la sección de documentos. Y tiene un antecedente por revisar. Fíjate. O sea, que la solicitud de apostilla de un antecedente no limita. ¿Ok? No limita el hecho de que puedas pedir cita, agregar más documentos y tal. Aquí abrimos el antecedente. Vean que ahí dice arriba trámite apostilla electrónico. Toda la información del antecedente. Y está por revisar. Está por ser aprobado para mandar la certificación electrónica. O sea, quiere decir que pedir la apostilla de un antecedente electrónico no obstaculiza el sistema, no tranca el sistema para que tú puedas pedir otras cosas. Entonces, ahí está el botón de agregar. Mientras yo pueda agregar documentos, no tengo problema. Si me voy a la sección de apostilla. ¿Ok? Y reviso el documento. O sea, ahí está el documento que está en trámite. Y le doy clic. No me aparece el botón de descargar PDF. Es porque no está listo. Ya cuando está listo, él dice 10 días hábiles. Puede ser más, puede ser menos. Él me da la opción para descargar. O sea, como pueden ver que entonces está en el horno. Pues está vuelta y vuelta, está en el horno. O sea, pero me permite agregar documentos, lo que me permitiría pedir una cita. Entonces, si tienen una apostilla de antecedentes, pídanla primero, antes de tomar la cita. Las dos pueden ir en paralelo. Vamos ahora con una pregunta frecuente. ¿Se debe cancelar por la apostilla electrónica con estos nuevos despagos de aranceles, como el antecedente, la apostilla que llega al correo? Hasta ahora, no. Sigue siendo totalmente gratuita. La haces por la página, te llega el correo, la imprimes y ya la puedes usar tal cual. Muy bien, hemos llegado al final de este video. Y no quiero despedirme sin agradecer a mi asesor legal y abogado, Emilio Martínez Garcilaso. Aquí les dejo sus redes sociales para que lo puedan seguir, porque yo soy ingeniero mecánico. Entonces, comparto mi experiencia en estas páginas, pero hay que preguntar a los expertos en la materia, dado que esta información es muy delicada. Y la idea es que lo haga usted mismo. O si le pide apoyo a alguien, que tenga la información más fresca y fiel posible. Así que si te gustó el video, comparte, dale like y a la caparita para estar pendiente de mis próximos videos y actualizaciones. Recuerden que estamos grabando esto en diciembre de 2019 y mañana puede haber cualquier cambio en la página o inclusive una nueva página. Y con este video que está acá, que le estoy dejando que sea más diferencia entre la elección apostilla, acá otro video de apostilla electrónica con su antecedente para que lo haga usted mismo desde cualquier parte del mundo. Nos vemos en el próximo trámite. Chao.